Minoxidil, ¿cuándo y cómo debemos administrarlo? Tu farmacéutico informa. Minoxidil es un fármaco vasodilatador que actúa relajando la musculatura lisa de las arteriolas por activación del canal de potasio modulado por ATP. Debido a sus efectos, está indicado el tratamiento de la hipertensión arterial grave en adultos que no responden al tratamiento con un diurético combinado con otro antihipertensivo. Como antihipertensivo, Minoxidil se administra por vía oral en una dosis inicial de 5 mg al día, que podrá incrementarse paulatinamente hasta una dosis máxima de 100 mg al día, tomados en una única dosis o repartidos en dos tomas, en adultos y niños mayores de 12 años. En pacientes menores de esta edad, Minoxidil solo se usa en casos de hipertensión grave asociada con daños en órganos diana que no puedan controlarse con otros fármacos. La dosis inicial empleada en estos casos es de 0,2 mg por kg de Minoxidil, hasta un máximo de 50 mg al día. Minoxidil se encuentra comercializado en España con esta indicación en forma de comprimidos de 10 mg, sujeto a prescripción médica. Minoxidil presenta, además, otro efecto por vía atópica, siendo útil en el tratamiento de la alopecia androgénica. Minoxidil estimula el crecimiento de queratinocitos y de pelo cuando se utiliza durante al menos 4 meses. En esta indicación se dispone de medicamentos no sujetos a prescripción médica, en forma de solución cutánea al 2% o al 5% de Minoxidil. La aplicación se realiza exclusivamente en la zona a tratar, con una dosis recomendada de 1 ml. La dosis máxima diaria recomendada es de 2 ml, con independencia de la extensión de la alopecia. Cuando se utiliza como antihipertensivo por vía oral, Minoxidil puede producir reacciones adversas como Taquicardia, crecimiento de pelo en distintas zonas del cuerpo, un trastorno que se conoce como hipertricosis, y cambios en el electrocardiograma, entre otros. Por vía atópica, los efectos adversos son menos frecuentes. Los más comunes son la irritación en la zona de administración, dermatitis de contacto, picazón e hipertricosis. Y recuerda, pregunta siempre a tu farmacéutico de confianza. Te informaremos sobre cómo debes administrar Minoxidil y sobre cualquier otra duda que tengas. Recuerda, ante cualquier duda, acude a tu farmacia y consulta a tu farmacéutico.